Bueno señores, se vienen cositas, se vienen cositas interesantes, eh Tenía ganas de jugar este juego, así que vamos a ver lo que se viene por aquí Vale, los primeros pasos, voy a ver si se puede ajustar un poquito aquí el sonido este de mierda 100% volumen en general, eh, vale, lo voy a dejar así en 50 para que no se escuche tanto Y se escuche mejor mi voz de mierda Bueno, esto un poquito más, así O sea, se guarda solo supongo, ¿no? Bueno, a ver, se guarda solo ¿Esto qué es? Vale, perfecto Vamos a ver Chuchucharles Es un juego que tenía ganas de jugarlo, lo que pasa es que como siempre voy con retraso ¿Cómo se abre esto? ¿Pues a izquierda? ¿Cómo se abre? Seguramente ya habéis visto más de un gameplay de esto Hasta yo he visto alguno, así que... Aunque venga con retraso tenía ganas de jugarlo, la verdad Vamos a ver qué se viene Que conste que no suelo jugar juegos de miedo, eh Pero... Bueno, de miedo Esto no creo que sea un juego... Eh, hijo de puta, ¿por qué corre tanto? ¿Dónde me lleva, señor? ¿Me va a violar? Madre mía ¿Qué pinta de violador tiene el viejo? ¡Deja de correr tanto! Un mapita ¿Te ha dicho? Abre el mapa ¿Cómo se abre con la M? Ahí que tengo La flecha azul Las líneas blancas Vale, esto es... Joder, la madre que me parió Si que es grande el mapa, ¿no? A la verga A la verga Madre mía, ¿esto qué es? Vale Coloca señaladores ¿Cómo se colocan? Ah, con el clic izquierdo Vale, perfecto En teoría ya tenemos el señalador, ¿no? A 53 metros Vale ¿Ahora qué? ¿Qué tengo que hacer, viejo? Ido por la llave Esta es la llave, ¿no? Vale, quiero que no se coge nada con la E Porque estoy intentando apretarla, ¿eh? Porque estoy acostumbrado al botón, ¿eh? Para recoger cosas Pero veo que no Sí, la he encontrado Así me gusta Y voy a entrar antes que tú El famoso tren Menudo tren de mierda Charles ¿Este es el tren que se llama Charles? Madre mía Antiguo, pero funciona Me podrías haber dado algo mejor, ¿eh? Pero bueno, gracias Supongo que morirnos tan malo, ¿eh? Mi rey Que tengo que subirme al tren ¿Quieres que me suba al tren? Sí, ¿verdad? ¿Quieres que me suba al tren? Vale, estas son las palancas La metralleta Madre mía, ¿cómo se mueve esto? ¡Toma! ¿Le puedo apuntar al viejo? Ah, no sale Si no, sí que le apuntaba al viejo Pero normal Vale, muy bien, viejo Un bote de pintura Perfecto Perfecto Bueno, por lo menos Me has dado un arma, ¿eh? ¿Qué menos, no? Si me voy a enfrentar Contra un bicho No, no estoy listo Pero gracias, ¿eh? ¿Y si freno? ¡Ven por culo! ¡Eh! Ya se ha atascado Puta arma de mi... ¡Oh! ¡El viejo! ¡Viejo! ¡Oh! No, se ha ido a la verga Nuestro viejo Lo siento ¿Se ha parado el tren? Pero bueno, no, sigue, ¿no? Dale para adelante ¿Por qué frenas? Que nos podía perseguir ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde se supone Que tenemos que ir? A ver Vale, por aquí hay misiones Eh, no he descubierto Misión opcional Misión opcional Vale Vamos aquí Ya que nos pilla de paso Vamos por aquí Esto se supone Que es el mapa de mejoras Vale, tenemos cero chatarra Que miedo me está dando Me está dando un cague Aquí se puede morir La pregunta es ¿Se puede morir? Supongo que sí, ¿no? Pero A ver, dos Uno de chatarra Para la reparación ¿Qué es eso? Vale Fren, señor Vamos a ver Que encontramos Bueno, por aquí hay una misión opcional Supongo que habrá algo de chatarrita Y cositas varias Por supuesto Pero está muerto Una pieza de metal Oh, nos ha dado algo Déjame entrar, gilipollas ¿Esto qué es? Vamos a ver Si podemos investigar un poquito Por aquí encontramos cosas Estas cajas no se pueden abrir Hombre, a ver Me gustaría que me dieras algo, tío Por favor Pero no sé lo que tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde puedo ver yo las misiones? Llave del granero Chatarra Ah, llave del granero Pero ¿Cuál es el granero? A ver Este es el granero Del señor Tommy Ah, chatarrita Perfecto Chatarrita Chatarrita Uff Me encanta Uff Dame, dame, dame Dame cositas Dame cositas Se me gusta Déjame subir Más chatarra Uff 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 Voy a enviarnos ayuda Vale Perfecto Tengo que encontrar Nueve chatarra Tenemos que ir Donde está El viejo sabroso este A ver Le decimos Que hemos encontrado Su porquería De chatarra A lo mejor Nos da algo Eso sí que no lo sé A ver ¿Qué hago ahora? Pues volver al tren Y hacer unas mejoras Ah, entonces No le tengo que abrir Nada Déjame entrar a tu casa Que me matan Vale A ver Unas mejoritas Velocidad Le voy a mejorar Aumento el daño De todas las armas El daño que recibe el tren Eso seguro Nivel 2 Yo le aumentaría La velocidad Perfecto Y uno de reparación Ya que estamos ¿No? Que menos Creo que ya no quiere nada más ¿No? Supongo Tengo miedo De que venga El tren ese De los cojones Vale Vale Ha cambiado de dirección ¿No? No ha cambiado de dirección ¿Qué toqueteado? ¿Qué toqueteado yo mal? Perfecto Yo no sé si Charles Puede salir Cuando estamos Haciendo unas misiones Pero Me da un infarto Cuidado con eso Este forastero Viene aquí a salvarte Jo Ah Vean Una llave Ahí va Con esta Pusquita Desde mi Vale Vale Los que no lleven Mascarilla En teoría Son buenos O eso me ha dicho La señorita La señorita A ver Sería más fácil Que me dejaras Entrar por la puerta Principal Pero bueno Nada Buscaremos el balcón De verdad Que tiquismiquis Son las gentes No me dejéis Entrar a tu casa No Oh Dame 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 Necesito una misión De armas Necesito cambiarme La arma A ver Vale Cinco de chatarra No puedo ¿No? Ah Cuatro chatarra No está nada mal No está nada mal A ver Señorito Iba a decir señorita Pero hijo puta Me voy a ganar tu respeto Puto calvo Ya verás Anoche en el vertelero Si ya lo he visto Tengo que usar unas ganzúas ¿En serio? Tengo que usar unas ganzúas Vale Bueno Te robo la chatarra ¿Vale? Ya que soy yo el cazador Y tú Un gordo calvo Que no va a hacer nada Te robo la chatarra ¿Es este el cofre? Eh Creo que va así Vale Yes Vamos No Vale Si fallas Vuelves a empezar ¿No? Me cago Pero por ¿Vale? ¿Si? Oh Menos mal ¿Esto que es? Objeto Con tu respeto Por abrir un cofre De mierda Con un plano Perfecto Calvo Si me gusta Este calvo Creo que ya hemos acabado Con esta misión ¿No? Vale Esta nos pilla de paso ¿Esto que es? Misión Oh Misión de armas Esa me interesa Están rodeados De un tren Que les quiere arrancar La cabeza Y les da igual Míralos Mira Se quedan ahí Como si nada Si Bueno Puede haber alguna manera Va a despegando Guardias Ah Ahora nos tenemos que enfrentar Contra calvos Vale 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 No pasa nada A ver Buen señor Escúchame una cosa Necesito mejorar la arma El arma que tengo Es una porquería Vale Eh señor Se le está incendiando la casa Y tan tranquilo Lanza llamas La madre que No soy un ladrón Que pasaba por la zona Pero si me lo das Perfecto ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pero ¿Qué se supone que tengo que hacer? Cago en mi Bueno Te robo esto Se supone que tengo que apagar El fuego Pone Haciendo así Vale Que bien traído Yo pensaba que me iba a dar un extintor Pues esa era mi idea A ver Me llevo esto Gracias A ver Vale 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 Hay algo más por aquí ¿Cómo se ha quedado tu cobertizo? Ya Tú no podías pensarlo ¿Eh? Vale A ver Gracias ¿Esto qué es? Esto Se ha añadido a tu tren Lata de pintura naranja Ah Que puedo tintar el tren y todo Qué guapo A ver No hay nada más por aquí Cogible Agarrable Como se dice aquí en España No penséis cosas raras Bueno viejete Ahí te quedas Vamos a ver Una lata de pintura Uh Ha quedado guapo ¿Eh? Vale Vamos a mejorar el daño A mejorar el dañito Y Oh Daño Alcance Ralentizado El cadencio El disparo A ver Uh Qué guapo Eh Se queda en el suelo Qué guapo Necesito llamar a Charles Quiero hablar con él Quiero llamar a Charles Quiero hablar con él De verdad ¿Dónde está? Soy la única persona Que no me sale a Charles He escuchado algo He escuchado algo Está por ahí Está ahí ¡Mirado! 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 ¡Hijo puto! ¡Hijo puto! ¿Pero por qué no va? Ahí, ahí, ahí ¡Dame esta! ¡Toma! 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 ¡No río! ¡Toma! 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 ¡Se ha atascado! Se puede cambiar el arma, ¿verdad? ¡Toma! ¡Quita! ¡Ya, ya, ya! ¡Deja de atacarme, hijo de la gran! ¡Vete de aquí! ¡Uh! ¡No me lo creo! ¡Me acaba de reventar! Me voy a poner esta Porque es que el lanzallamas El lanzallamas este Me ha hecho descarrilar y todo ¿Se puede abrir esto? ¡Uh! ¡Dios mío lo que había aquí, eh! Menos tres de chatarra Y yo aquí llamando a Charles Con todo el amor y cariño y respeto Pensando que le iba a reventar Y... Me ha dado por culo Me ha dado por culo ¡Salud del tren cero! Pues nada Nos acabamos de gastar un montón Para mejorar el tren Bueno, para reparar el tren entero A ver, frenar aquí A ver si hay algo A ver, ¿qué es esto? Esto es... Ah, chatarrita Me he abierto los ojos Vale Vale, está hablando de que es gilipollas Y ya está Nada interesante A ver, ¿qué hay por aquí? Chatarra Algo más debería haber Vale, chatarra Ya decía yo Esto no se puede abrir, ¿no? Me gustaría saber Que hay en las cajas ¿Qué puedo ver aquí? A ver Tengo miedo Tengo mucho miedo Ahí no me acerco La verdad que no me voy a acercar ahí Qué miedo me acaba de dar eso Vale, voy frenando Compañerito Se supone que esta es la misión de armas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigo? Un lanzacohete Esto ya me gusta más Un lanzacohete Un lanzacohete Está mucho mejor A mí me pones un lanzallamas Como no quieras quemar Un par de ratones Vale Por supuesto Yo te traigo lo que necesites Munición Lo que tú necesites Pero de mientras Te voy a robar La chatarra que puedas tener No te preocupes A ver, gracias Otra nota Es que ni la voy a leer Qué pereza leer eso Ah Allanamiento, refugio Vale Tenemos que ir ahí La madre que me parió Déjame investigar Un momentito aquí Que seguro que tienes También cositas ¿Ves? Ahí, chatarrita ¿Y tú eres? Ya está El loco El loco Sí Tiene tres huevos Ah Que tengo que robar Los huevos Ah Entonces ya me han dado Una llave de la otra mina ¿O qué? A ver ¿Esto qué es? Llave de la mina norte Ya me Tengo un montón ¿Esto qué es? Ganzúas Ah Para abrir cofres Y todo Uy Se me quedan ahí Vale Perfecto Ahí está Ahí Se te afeita No, pero si queremos Reventar a Charles O me dan otra arma O yo con eso Me como Los propios mocos A ver Dame, dame Tú dame Es que nadie Me deja entrar a su casa Entonces Si me van a matar Ahí me quedo Vale Tenemos que ir A ver ¿Eso qué es? Ah, la otra mina Sí, sí, muy bien Ahora no voy a pasar por la mina Vale Paso por aquí Y por ahí Deberíamos llegar A la pinche A la pinche El hijo Vale Perfecto Perfecto A ver 12 de chatarra Vale Pues eso Menos daño No está nada mal Ahora me da miedo Charles Yo pensaba que podíamos matarlo fácil Y nos acaba de reventar la cara Yo creo que ha sido por el lanzallamas Yo creo que ha sido A ver Daño 2 Alcance 3 Daño 1 Alcance 1 ¿Qué es eso? Eh, creo que nos hemos pasado el alijo Haciendo el mono Sí, lo tengo aquí enfrente Quita A ver El alijo secreto de armas A ver ¿Qué es por aquí? Pero Amigo Amigo Pero si no me deja entrar Pero si no me deja entrar Pero si no me deja entrar Encuentra la forma Ah, encuentra la forma De entrar al refugio Que encuentra la forma Joder Ahora tenemos que buscar Bueno, o sea Una ganzúa Una llave ¿Eso qué es? Una dinamita Pues mira, mucho mejor que una llave Ahora sí Ahora sí que estamos hablando en mi idioma El idioma explosión Es el que a mí me gusta Vale, vale, vale Bueno, supongo que Reventando esto se puede entrar A ver Corre Corre, puto Pero ¿cómo me ha hecho daño desde ahí? En fin A ver ¿Qué cojones? Tío Todos son explosiones aquí Me cago en la puta Menuda caja de misiles Esto me lo podrías dar, ¿no? Por lo menos Así se lo de Charles Señor Charles Versión 1, fracaso Versión 2, fracaso Vuelta de 13 segundos Éxito Ah, pruebas de munición ¿Y esto qué es? No se puede hacer nada aquí Bueno, no se puede hacer nada aquí Perfecto Ya tengo un refugio Donde esconderme Si viene a comerme el tren ¿Dónde tenemos...? ¿Qué? Hablando del tren ¿Dónde tenemos nuestro tren? ¿Dónde hemos dejado nosotros el tren? ¿Es eso? No ¿Qué ch... A ver Creo que lo puedo marcar Ah, lo tengo aquí enfrente Se supone En teoría Ah, si está aquí Y yo pensando que era una parada del autobús Así me paso Eh, eh, eh ¿Dónde tengo que ir? Tengo que acercarme y decirse al viejo este, ¿no? Veo lo que he conseguido para ti Perfecto Logro desbloqueado ¿John Smith? ¿Me llamo? Ah, se llama este Será todo un placer reventar gente Eso sí que se me da bien Un lanzacohetes Nos lo ha dado, ¿no? ¡Uh! Mira el daño ¡Wow! ¡Dios! Esto sí Insecticida se llama Un por culo de insecticida A ver ¡Oh! ¿Puedo matar? ¡Este por culo! Me da igual que sea ese aliado Yo lo mato todo ¿Pero son infinitos? Ah, se vuelven a recargar Son infin... Munición infin... Munición infinita de lanzacohetes La madre que me hizo Dios santo Eh, con esto sí que nos cargamos al señor Charles No podemos dejarnos nada Pero bueno Bueno, señores Vamos a dejarlo por aquí La verdad que el juego está Bastante entretenido, ¿eh? Tiene buenos gráficos Pensaba que iba a ser otra cosa Pero tiene buenos gráficos Aunque ya había visto algún vídeo Pero lo que pasa que Yo tampoco es que pueda verlos en HD Y todo eso Porque... Porque no No me da para tanto el internet Pero bueno La verdad que está siendo bastante entretenido Porque es un juego así De miedo Eh, buscar Y mejorar Y eso me gusta Luego encontrar armas Y seguramente Matar personas Seguramente que habrá que matar personas Eso sí Yo no llevo ningún arma Como no lo matemos con el tren No sé Pero la verdad que está entretenido Bueno, chavales Nos vemos Vamos